Para el segundo juego de la Copa Colombia, Hernán Torres le apostará nuevamente a los juveniles. En el equipo rojo se destaca la presencia del delantero Naren Solano y Tomás Sierra, quienes a propósito pasaron por la Copa Telemedellín de fútbol. En la Copa Telemedellín también se dieron cuenta que más que muchos goles, y bueno, ahorita en este 2015 yo creo que van a venir lindas oportunidades y muchos goles. Te haré muchas puertas para que no solo el fútbol aficionado lo hagan los padres, sino que lo puedan ver en toda la ciudad. Ante Envigado, el cuadro Escarlata buscará recuperar los dos puntos que dejó escapar en la primera fecha ante Leones en el Atanasio. Para lograrlo, las directivas del Poderoso solicitaron a la Federación Colombiana el préstamo de Alfredo Morelos, quien se encontraba concentrado con la Selección Colombia Sub-20 y ya se integró al equipo de Hernán Torres. La verdad eso fue súper importante a mí, para mí como lo personal y lo futbolístico, y bueno, se reflejó y estuve en la Selección, bueno, las cosas bien. Naren Solano, Alfredo Morelos y Tomás Sierra, tres juveniles que buscan puesto en la titular del primer equipo del Poderoso, tendrán hoy una nueva oportunidad para mostrar condiciones.